Con el señor alcalde vinimos a solicitarle que abriéramos una mesa de trabajo con él para tratar la problemática que venimos sufriendo desde hace 20 años los contratistas de la región del Magdalena Medio, buscarle solución porque en estos momentos estamos pasando por una situación muy crítica adicionalmente con la situación de la pandemia, eso ha agravado la situación de todos nosotros los empresarios contratistas nosotros venimos planteando generar una política pública de contratación a nivel del Magdalena Medio para que los empresarios podamos trabajar con reglas claras en la región del Magdalena Medio y de una vez por todas desaparezcan las repúblicas independientes y haya un comportamiento empresarial regulado por el Estado donde las empresas contratantes no abusen de su poder dominante en el mercado como lo han venido haciendo, destruyendo el tejido empresarial de la región ¡Gracias! 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 ¡Gracias!